La detención de alias Uriel se produjo en su propia vivienda en el municipio de Florida Blanca, hasta donde llegó el CTI, Fiscalía, Policía y Gaula Militar del Ejército Nacional para capturarlo por el delito de extorsión agravada. La Fiscalía General de la Nación ha acudido ante los jueces de control de garantías con el fin de legalizar la captura, formular imputación y solicitar medidas de aseguramiento. Ya a esta hora contamos con una medida de aseguramiento intramural. Se le han imputado la extorsión agravada y el desplazamiento forzado en concurso homogéneo y heterogéneo. Alias Uriel, de 41 años de edad, según el Ejército, ingresó al Frente Manuel Gustavo Chacón hace 25 años y se dedicaba a retomar el área de este frente y reactivarlo en el Oriente Colombiano. Del sujeto alias Uriel, este sujeto era el delegado del Frente de Guerra Nororiental para dar cumplimiento de acuerdo a las proyecciones del V Congreso del ELN de reactivar uno de los frentes que delinquió durante muchos años en Santander, el Frente Manuel Gustavo Chacón Sarmiento. La zona de influencia del capturado era el casco urbano de municipios como Sabana de Torres, Río Negro, El Playón y Suratá en Santander. Las autoridades aseguraron que las sumas recibidas por el cobro de extorsión superaban los 280 millones de pesos. Ante esta acción coordinada e interagencial se logra la desarticulación de esta proyección del ELN. Asimismo hay de resaltar ese hermano alias El Tombo, quien fungió como cabecilla del Frente Manuel Gustavo Chacón Sarmiento, que delinquió durante muchos años aquí en Santander y que gracias a la acción ofensiva de las autoridades, del apoyo a la ciudadanía, se logró desarticular esta estructura terrorista. Este sujeto contaba además con un arsenal importante para cometer sus actos delictivos.